... Estamos de acuerdo que Mochi debería tener un programa de televisión suyo, ¿no? Acá estamos entrevistando a Cristian, vocalista de la Triple S. ¿Cómo estás, Luciana? Vamos a cantar por primera vez juntos. Y no me acuerdo la letra, por eso trae. Yo, entonces, dibujada. No digas eso que está mi señora. De pichí, de pichí, de pichí. No, 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 no. Vos sabés que... Debe quedar feísima esta letra ahí, ¿no? No, claro. Digo, a la vista del público. Perdón. Entonces, hoy quiero declararles que soy muy fan de Luciana Mochi. Yo soy fan de Luciana, tuyo, lo voy a hacer. No, no me digas eso que no quiero hacer. De pichí, de pichí. Mis hijas también son fan, mi señor. Mi señora también te me pongo emocionado. Mi señor también es fan tuyo. Así que, este... Muchas gracias por la invitación. Por favor. Mi señora también me dice que vive un feo. Qué lástima eso. A mí también me dicen esas cosas. Otra cosa que me gustaría es comprarme una guitarra igual a esta. La venía a escuchar bien. Si querés te puedo venderla. Voy a comprar la primera y las hacerlas. Vamos a cantar este tema. ¿Vos sabés que Luciana es una muchacha que me... Escuchando el disco hay un tema. ¿Lo vas a hacer hoy? Ya vamos a ponerse la letra. Mendure si. Sí. Ah, la vamos a cantar también. No, no. Esa es parte. Llego al medio de Luciana con la muchacha y empezamos. ¡Dios! ¡Dios! En la la música y empezamos... ¡Dios! Y vamos a ver si tumb 他 que está saliendo palesコワ revelation, ¡Dios! peers options para mostrar. ¡Dios! Te vi corriendo hacia ninguna parte Y entendí lo que no podía darme Y a la noche volví a sonreír Dime lo que puedo y lo que necesito Dime acuerdo de lo que perdimos El recuerdo también se perdió Vi que hay historias que no tienen tiempo Que los sueños se van con el viento Que no todo se puede vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un mazo de vino Y en la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor y mi almohada Y el recuerdo también se perdió No queda tu olor y mi almohada Hoy te he buscado a través de las redes Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó Me he preguntado si aún tienes mis lentes Si vendiste tus cosas de siempre Si todavía vivís en la unión Sé que empezaste a cambiar tu camino Sé que empezaste a cambiar tu camino Que aprendiste algo de tu destino Y que un grupo te ayuda a vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un mazo de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada El recuerdo también se perdió Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió No queda tu olor en mi almohada Ya no queda tu olor en mi almohada Gracias